¡Suscríbete al canal! ¡No te atrevas a interrumpirme, Kid! ¡Me encantan tus historias sobre Orn! ¿Están bien? ¡A la forja! ¡Porque nadie me escucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera mientras corto! Los espíritus pueden contenerse. Pero no para siempre. Veo la frontera de Masiana desde aquí. ¡No descansarás! Entonces trabaja. Estos ojos viejos aún ven claro y lejos. ¡No! Todo ser vivo pasará por mi espada. La única muerte es la falta de propósito. ¡Suscríbete al canal! Tener un propósito calma el dolor de la vida. Y de la muerte. Hoy, desde el último día. Fluyen desde las tierras originarias. Muchachos, tenemos visitas. Todo el mundo en una flecha. ¡Enciendan las bengalas! ¡Esto fue la cantidad que nos mostraron! ¡No siento nada! ¡Vamos! 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 ¡Los fuertes prevalecen! ¡De una forma u otra! ¡Reyes, dioses, los mataré a todos! ¡Que el invierno te lleve! ¡La muerte te espera! ¡Dinos! ¡Se acabó! ¡No retrocedan! ¡Muchachos! ¡No! ¡Protegeré las aldeas! ¡La muerte ya tuvo su oportunidad! ¡Yo soy el destructor de mundos! ¡Somos libres! ¡No somos nada si no estamos juntos! ¡Estamos unidos! ¡El uno al otro! ¡Los guiaré a la victoria! ¡Recuerda bien la vida! ¡Sael satirifi! ¡Me voy! ¡Alerten a la aldea! ¿Quién falta por morir? ¡No eres nada! ¡Mi arco está listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay historias en el repique del acero! ¡Tengo ganas de destrozar cosas! ¡Listo para lo que sea! ¡Y listo para destrozar! ¡Siente el frío verdadero! ¡Que el invierno te lleve! ¡Quien lo encuentra, lo comparte! ¡Triste! ¡Nada se me escapa! ¡Qué brillante! ¡Ha de ser muy poderosa! ¡Solo la guerra puede darme paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!